La realidad de la seguridad social, las pensiones deberían bajar un 2,5% Manifestación celebrada el pasado lunes en San Sebastián para exigir una pensión mínima de 1.080 euros F31 Comentarios Ver comentarios El gobierno hará efectivo este viernes el pago de los atrasos de la subida de las pensiones que este año repuntarán un mínimo de un 1,6% Será un ingreso único, por un importe medio de 100 euros en el conjunto del sistema y de 117 euros para los jubilados y que supondrá un desembolso de algo más de 1.100 millones para la seguridad social El abono es fruto del acuerdo político que alcanzaron el Partido Popular y el PNV para aprobar los presupuestos de 2018 Medida que el gobierno de Pedro Sánchez respalda totalmente Sin embargo, la realidad, lo que evidencian las cuentas, es que el sistema no está en condiciones de afrontar este incremento Es más, lo que debería suceder para no incurrir déficit es que las prestaciones bajasen un 2,58% este año Así lo pone de manifiesto el último trabajo del Grupo de Investigación de Pensiones y Protección Social de la Universidad de Valencia que expone que, el índice de revalorización de las pensiones IRP, para el año 2018 se estima en un menos 2,58% tras la ejecución presupuestaria provisional de 2017 y los presupuestos definitivos de 2018 El mencionado IRP es el mecanismo que el gobierno del PP introdujo en la reforma que llevó a cabo en 2013 y por el que se calcula cuál es la situación de las cuentas de la seguridad social y, en caso de déficit, decreta una subida mínima del 0,25% El acuerdo PP-PNV puso en suspensión esta medida pero no la revocó La intención del Ejecutivo Socialista es eliminarla, pero, por ahora, sigue vigente y, en todo caso, permite conocer la situación financiera real del sistema En este sentido, en el informe se afirma que, el valor de menos 2,58% es suficientemente importante como para seguir preocupados por la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones Máxime cuando, además, se está planteando volver al IPC sin una clara estrategia asociada de aumento de ingresos El documento, que incluye la firma de Enrique Devesa, uno de los mayores conocedores de la seguridad social y miembro del Comité de Expertos sobre el Factor de Sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones que el gobierno creó en 2013 señala que ese 2,58% es una cifra adelantada Esto quiere decir que el dato podría ser incluso peor, ya que, este resultado esconde una infravaloración de los gastos en pensiones contributivas de unos 1.100 millones algo que iremos viendo a lo largo del segundo semestre de 2018 El resultado, por lo tanto, podría acercarse, todavía más al menos 2,96% del pasado año, IRP que fue hecho público por el propio gobierno Para este ejercicio y el que viene, en cambio, el Congreso ha aprobado su no aplicación como consecuencia de la negociación de los presupuestos generales del Estado entre los grupos parlamentarios, recuerda el trabajo Sin embargo, los investigadores de la Universidad de Valencia consideran que es de vital importancia el valor del IRP ya que permite estar informados de la evolución de la salud financiera del sistema de pensiones español y es un indicador mucho más potente y realista que, por ejemplo, la evolución de las cotizaciones o el número de afiliados que son los que tradicionalmente se han utilizado De hecho, la investigación realizada evidencia, una vez más, que el crecimiento de las cotizaciones sigue sin ser suficiente para atajar el déficit del sistema en buena parte porque los gastos como consecuencia de los acuerdos políticos crecen todavía más Por ello, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIREF, prevé que el sistema alcance un déficit del 1,5% este año lo que supondría superar de nuevo los 16.000 millones de euros de desfase Te puede interesar relacionados